La diócesis de Valencia se sumó a las celebraciones de la Jornada Mundial del Enfermo. El cardenal Cañizares presidió una eucaristía en la catedral que concluyó con la tradicional procesión de antorchas por el interior del templo con la imagen de Nuestra Señora de Lourdes. Una jornada en la que todos los agentes de la Iglesia implicados en la atención a los enfermos quieren ser portadores de esperanza a cuantos sufren por enfermedad, ancianidad o dependencia. La Iglesia en Valencia atiende y acompaña cada año a más de 31.000 personas enfermas con la colaboración de sacerdotes, agentes de pastoral, capellanes de hospital, voluntarios y órdenes y congregaciones religiosas. El arzobispo de Valencia en su carta a los ancianos y enfermos agradece y aplaude el testimonio de todos aquellos que acompañan a los enfermos ya que son verdadero signo del Evangelio. Y por su parte el Papa Francisco en su mensaje destacó que el sufrimiento de nuestros hermanos se convierte en una urgente llamada a ser testigos de la caridad de Dios. Además en el marco de esta celebración el próximo sábado tendrá lugar el Encuentro Diocesano de Pastoral de los Enfermos que se celebrará en el Centro Arrupe de Valencia. En esta ocasión el encuentro girará en torno al tema de las voluntades anticipadas para estudiar la importancia de este documento, del testamento vital y cómo realizarlo.